Es que bueno, poder contarles un poco acerca del potencial y todas las posiciones que nuestra compañía tiene para nosotros acá en los Estados Unidos porque es una de las cosas importantes. Cuando uno entiende que el network marketing es la mejor oportunidad que tenemos para ser libres podemos empezar a cuestionarnos cuál será nuestra mejor opción dentro del network marketing. Entonces hoy vamos a entender por qué ganar el CEP y por qué ganar el CEP para nosotros, por qué ganar el CEP para los equipos y por qué ganar el CEP para construir libertad para toda la vida. Y es potencial y proyecciones de la oportunidad de ganar el CEP. Si usted alguna vez se leyó un libro de Robert Kiyosaki y le han hablado del cuadrante de su juego de dinero, de construcción de ingresos partidos y muy seguramente entendió que las redes de mercadeo son un modelo de distribución extremadamente exitoso. El problema es que muchas personas se basan solamente en alguna de estas opciones para evaluar una oportunidad y piensan que cualquier oportunidad que esté dentro del modelo de network marketing es una buena oportunidad. Y solamente les importa eso, no se fijan en nada más. El modelo de network marketing es un modelo de distribución. Si usted y yo montamos una empresa para confeccionar jeans, tenemos que tomar la decisión de cómo vamos a poner esos jeans en el mercado. Si por medio del modelo tradicional de distribución, que es de nuestra fábrica, salga mayorista, vaya minorista, se haga publicidad, se haga promoción, o por medio de canales cortos, que no necesariamente son de network marketing. Me explico, cuando usted y yo compramos un vehículo, ese vehículo va por un canal corto, no pasa por tantos intermediarios de la cadena de valor, sino que pasa directamente desde la fábrica al dealership y ahí lo compramos. Hay solamente un intermediario. Esta bebida cola que en muchas personas toman, tiene canales cortos, porque directamente la fábrica pasa solamente por uno o dos intermediarios hasta el consumidor final. Ahora, el network marketing lo que hace es eliminar intermediarios de la cadena de valor. Y hay personas que dicen que cualquier oportunidad, desde que esté en network marketing, es igual de buena. Y eso es una ridícula, les voy a contar por qué. Si nos vamos ahora para el supermercado, ¿qué podemos encontrar? De todos. El supermercado es un modelo de distribución tienda a tienda. Yo en el supermercado puedo agarrar un paquete de calcetines y un paquete de salchichas. Sería lógico decir que a mí me da igual desarrollar una oportunidad con calcetines y con salchichas. Que la oportunidad es igual. Que el mercado es el mismo. Que el producto tiene las mismas implicaciones. No, ¿verdad? Entonces, no solamente el modelo de network marketing es suficiente para nosotros empezar a identificar una oportunidad inútil. Hay otras personas que se basan en la empresa. Dicen, no, es que es una compañía con un músculo financiero enorme. Es que es una compañía muy grande, pero desconocen los otros puntos que le voy a contar. A veces, no del hecho de que las compañías sean grandes, significa que vayan a tener éxito para toda la vida. Miren, nada más en los Estados Unidos, en los últimos años, cuántas empresas grandes de tradición, de toda la vida, han venido cerrando tiendas, han venido cerrando operaciones y despidiendo empleados sencillamente porque no alcanzan un potencial de mercado. Hay otros ciudadanos únicamente del producto. No es que es un producto bueno, es un producto que funciona, pero también desconocen los otros puntos que debemos tener en cuenta. Ahora, hay unos que basan únicamente su decisión en el liderazgo. Dicen, no, es que acá hay líderes enormes, que han escrito libros, que tienen la capacidad de movilizar personas. Y eso no es suficiente para que usted encuentre una oportunidad genuina. Es la suma de cada uno de estos cinco y un sexto que lo va a contar con el potencial de mercado. Tampoco podemos evaluar únicamente la oportunidad por el plan de pagos. Es que hay mucho dinero. Sí, pero ¿cómo se genera el dinero? ¿Y qué te va a garantizar que el dinero no sea solamente una vez, sino que sea constante en tu registradora cada semana y para toda la vida? Entonces, ya entendiendo esto, quiero contarles por qué ganarcel es la mejor oportunidad. Primero, tenemos que entender qué es ganarcel dentro del modelo. Ya sabemos que el modelo de Neckermann tiene un modelo de distribución. Lo que hace es ayudarle a las compañías a poner productos en manos del consumidor. Dentro del modelo de Neckermarketing hay muchos tipos de compañía. El Neckermarketing es algo que yo llamo un concepto sombrilla. Significa que abarca distintos modelos, distintas empresas. Un ejemplo de un concepto sombrilla es el concepto ganado. ¿Cierto? Si yo voy a la carnicería y pido una libra de tocino, ¿Me pueden preguntar que si de vaca o de cerdo? No. ¿No? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo el tocino de vaca que el tocino de cerdo? No. Pero ambos son ganados, ¿cierto? Ganado porcino y ganado bovino. El concepto ganado es un concepto sombrilla que abarca distintos tipos de cosas. Lo mismo que el Neckermarketing abarca distintos tipos de negocio. Dentro de Neckermarketing existe, por ejemplo, venta directa. Que la venta directa es lo que conocemos como catálogos. Las personas que venden por catálogo. Eso cabe dentro de Neckermarketing. Dentro de Neckermarketing caben las redes de distribución. Las redes de distribución son compañías que te piden hacer compras de 7 mil, de 8 mil, de 10 mil dólares para iniciar. Y que tú pongas centros de distribución. Hay compañías muy buenas para bajar de peso, de ollas, de un montón de cosas que sabemos que funcionan. Pero el desarrollo del negocio implica tener capacidad de distribución. Hay otras compañías que son redes de ventas. Las redes de venta ya no te van a exigir grandes volúmenes para comenzar. Pero si una compra mensual importante de 500, de 600, de 700 dólares. Que si tú no te los consumes, pues tienes que venderlos. Ahora, tenemos que tener claro que no por el hecho de que una compañía tenga productos de consumo. Significa que es una red de consumo. Ejemplo, ¿quiénes de acá consumimos detergentes para la casa? Ahora, ¿quiénes consumimos 500 dólares al mes de detergentes? Entonces, si una compañía tiene productos como detergentes, pero la compra mensual para calificar puntos son 500 dólares, tiene productos de consumo, pero es una red de venta. Y no está mal. Todas las redes de mercadeo que estén legalmente constituidas en tu país con productos buenos son buenas oportunidades de negocio. Lo que tú tienes que ver es qué te ves haciendo. Si te ves vendiendo por catálogo, si te ves montando centros de distribución, si te ves vendiendo productos, o como gana Excel, que es la primera red de consumo. Ahora, una cosa es la red de consumo en teoría y la otra es la red de consumo en práctica. Todos sabemos que el café, el chocolate, el cereal, son productos de consumo masivo. Para nosotros desarrollar el negocio, que el menos producto consuma, consume 50 dólares al mes. Ahora, si usted solamente se toma dos o tres tazas de café al día, usted solito está consumiendo cinco cajas mensuales. Estamos hablando de 50 dólares con tres cajas. Entonces, mire cómo nuestro negocio es una verdadera red de consumo, porque no te exige grandes volúmenes para iniciar y no requiere grandes volúmenes mensuales para desarrollar el negocio. Entonces, dentro del modelo de nuevo marketing somos una red de consumo. Como compañía, es muy importante también analizar todo lo que tenemos. Como producto, es fundamental conocer el producto, el liderazgo, el plan de pagos, el potencial de mercado. Esto es lo que ya les voy a profundizar para que se den cuenta cómo gana Excel. No solamente por hablar bonito, es la mejor oportunidad, no desde la información y con los datos, que usted pueda entender verdaderamente lo que compro y lo que va a construir para usted y para su familia. El esquema tradicional de negocios es este. Yo manufacturo jeans, tengo que buscar un mayorista para que los ponga en el mercado minorista y el consumidor al final pueda comprarlos. Para que este señor pueda comprar productos, debo invertir grandes dineros en publicidad, en promoción, en advertising. El modelo de nuevo marketing normalmente hace esto. Hay compañías que tienen una buena idea, pero no tienen capacidad de producción. Entonces llaman a un tercero para que les favorezca su producto. Y llegan a un vendedor independiente. ¿Cuál es el riesgo de que una compañía tenga un tercero manufacturando su producto? Imagínense eso. Nosotros desarrollamos una marca de jeans, pero no la confeccionamos. Creo que tenemos una fábrica, un tercero para que los manufacture con nosotros. Empezamos a vender cientos y miles y millones de dólares. ¿Y qué puede pensar la fábrica? Pues este señor me está mandando a mí a hacer todos los jeans. Yo tengo los diseños, yo sé cómo los hace. Y sé que no pasa en los Estados Unidos, pero en países de América Latina, le fusilan la marca así y los venden a un centavo. ¿Sí? Que otra compañía se encargue de tu producción con el riesgo del mercado que tú crees. Sea dentro del mercado tradicional, dentro del sistema tradicional, o también dentro del sistema de nuevo marketing. Porque en cualquier momento, si esta compañía te encarece los productos, la materia prima, o si te quiere copiar, puede llegar directamente a tu mercado. Ahora, ¿cuál es el modelo de Ganacel? El esquema que Ganacel tiene es distinto, porque Ganacel es tanto la compañía como la fábrica. Nosotros no dependemos absolutamente de nadie para que este producto llegue a nuestras manos. Yo quiero que hagas un ejercicio sencillo. Ahorita te vas para el supermercado y vas para la sección de productos importados. Voltea la caja y lee que dice, Manufacturado por una compañía. Importado por otra compañía. Distribuido por otra compañía. Ahora, ve a tu casa. O si tienes una caja de productos de Ganacel, mira al reverso. Dice, Manufacturado por Ganacel Industries. Importado y distribuido por Ganacel Industries. Esto te muestra cómo Ganacel es tanto la fábrica como la empresa. Y llega, no a un vendedor independiente, a un constructor de negocio y a un consumidor final. Esta es la diferencia de Ganacel con un modelo tradicional de negocio. Porque tienes la posibilidad de construir negocio, de atraer consumidores finales, teniendo la seguridad de que tu compañía es la misma fábrica. Y como empresa, ¿quiénes somos? Llevamos 33 años de investigación y desarrollo. Es más, creo que hay personas acá que no habían nacido cuando Ganacel ya estaba investigando, cuando Ganacel ya estaba presente en un par de países. Tenemos un músculo financiero y una solidez impresionante. Tú eres libre de deudas. ¿Quién ha montado alguna vez algún negocio acá? Y si tú montas un negocio y comienzas a vender, y de un momento a otro te hacen un pedido grande, y tú no tienes la capacidad de responder tú qué haces, tienes una de las opciones. O rechazas el pedido, o dices yo sí lo hago, pero te vas con la orden de compra para el banco, y pides un préstamo. Te haces un apalancamiento financiero. Y es muy normal en los dueños de negocios y en los empresarios, estar endeudados por la banca. Porque es la forma en la que se hacen negocios normalmente. Si tú no tienes con qué, busca al banco, el banco te presta y haz tu negocio. Ganacel es libre de deudas. No le debe dinero absolutamente a nadie. Toda la expansión local y toda la expansión internacional que hace, la hace con capital propio. Tenemos ventas globales por encima de 1.5 billones de dólares al año. Tenemos producción propia con propiedades intelectuales. Yo quiero que piensen por un segundo, si nosotros tenemos la empresa de jeans, los comercializamos únicamente. Hay algo que en administración se llama integración vertical. Integración vertical es que si nosotros comercializamos los jeans y queremos integrarnos, pues empezamos a confeccionarlos también. Entonces ya no solamente los comercializamos, sino que los confeccionamos. Si queremos seguirnos integrando, significa que compremos una empresa que manufacture el denim, la tela. La compramos, es nuestra. Si queremos seguirnos integrando, compramos la empresa que hace los botones, la compramos, es nuestra. Si queremos seguirnos integrando, compramos la empresa que hace los cierres, los zippers, la compramos, es nuestra. Si queremos seguirnos integrando, compramos la empresa que hace las marquillas, la compramos, es nuestra. Compramos la empresa que hace los hilos, la compramos, es nuestra. y compramos cada una de las empresas que cortan, que confeccionan que pegan y que se encargan de todo el proceso de producción de unos jeans ¿cuánto puede costar ese dinero? Gana el CES se integró bíblicamente en todos los niveles de la cadena de valor desde la investigación, desde el desarrollo desde el cultivo desde el procesamiento la generación del extracto desde mezclar los productos con café, con cereal con chocolate cuando ustedes tengan la oportunidad de estar en Malasia, hay dos plantas una que es esta, que es el Headquarters y la otra que son las plantaciones te van a mostrar todo el proceso de cultivos, te van a mostrar el proceso de extracción aquí te van a mostrar como gana todas las máquinas que ponen el producto en sobres te van a mostrar todas las máquinas que ponen el producto en cápsulas te van a mostrar todo el laboratorio hasta la última etiqueta y el último rótulo que va en cada caja lo hace tu compañía de ganaderos no dependemos absolutamente de nadie en este proceso de producción esto se llama producción propia con propiedad intelectual tenemos toda la infraestructura y el control las plantaciones orgánicas más grandes del mundo y somos desde el 80% de producción mundial de ganaderos orgánicos tenemos 4 seres en los Estados Unidos y toda la experiencia más de 74 países a veces, yo no sé si les pasa a mí me pasa en América Latina que yo me siento con alguien y me dice pues si ese hongo es tan bueno ¿por qué no lo cultivamos nosotros? necesitamos un negocio de ganoderma ustedes se imaginan toda la culpa de aprendizaje y de experiencia que el señor le ha dado nos ha ahorrado a nosotros yo me imagino el primer extracto de ganoderma que él hizo eso se le llamaba el empastado olía feo sabía maluco dijo no, así no es hagamos otro hizo el segundo y tampoco más o menos y no sé cuántos tuvo que hacer hasta que llegó con el que era y todo eso nos lo hagamos nosotros si usted arranca una empresa de cero tiene que empezar a tener en salio error en salio error con un producto ver si funciona a ver si actúa en la gente a ver si no se empasta a ver si no se pude y a ver si nos está ahorrando toda esa curva de aprendizaje y toda esa experiencia usted lo que está comprando es un 33 millones de experiencia usted lo que está comprando es solidez usted lo que está comprando es respaldo usted no está comprando café usted está comprando una empresa que factura 1.6 billones de dólares al año en el mundo que tiene todo el potencial y crecimiento en proyecciones en los Estados Unidos esta es su compañía yo tuve la oportunidad por primera vez de estar en Malasia en el 2015 y nos volaron a más de 3 mil personas al otro lado del mundo en simultánea y alrededor de 65 países en Colombia fue un 120 en ese año el año pasado tuve la oportunidad de estar en Malasia y en Tailandia nuevamente pero sacando cuentas del 2015 ¿cuánto puede costar volar 3 mil personas al otro lado del mundo? si a veces ustedes hacen cuentas o uno puede hacer cuentas para irse de vacaciones con la familia y si nos alcanza para llegar ¿cuánto cuesta 3 mil personas en pasajes? 15 días con todos los gastos pagos en hoteles 5 estrellas todos los tours pagos todos los restaurantes pagos en los mejores restaurantes y no nos cobraron ni siquiera los trámites de visa absolutamente todo yo nunca había hecho una compañía de redes de mercaderos pero a mi me cuentan quienes tienen experiencia que a veces los viajes corporativos tu calificas en otra empresa y te dan simplemente el derecho para ir pero tienes que pagar en la noche tu calificas y en el periodo de calificación ganas mucho dinero y aparte la compañía te lleva gratis ¿qué compañía tiene el músculo financiero de volar 3 mil personas al otro lado del mundo 15 días con todos los gastos pagos en hoteles 5 estrellas con todos los tours y con todas las comodidades ¿qué compañía? muchas ¿cuántas lo hacen? poquitas ganan 7 creo que es una de las pocas ahora ¿cuál es nuestro producto? esto es lo más importante en nuestro negocio ¿por qué nos pagan comisiones a nosotros? porque la gente consuma producto porque desde la oficina salga producto hacia las personas entonces conocer nuestro producto es fundamental el ganador malucido en eso nos usaba en la cultura china desde hace más de 4 mil años antes de Jesús antes de Cristo ya se consumía ganador malucido ¿por qué lo consumían? porque encontraban que las personas que lo consumían se mantenían bien de salud como no entendían por qué empezaron a inventar historias como somos buenos todos los seres humanos que era un hongo mágico que era un hongo milagroso el hongo de los dioses pues cuando la ciencia pudo estudiar el hongo se dieron cuenta que el ganoderma tiene más de 400 nutrientes 200 de ellos son fitonutrientes es decir que vienen de las plantas y a más de 150 le han encontrado actividades antioxidantes ese es el potencial de nuestro producto tenía tres problemas el primero es que era supremamente escaso se dan dos de cada 10 mil árboles de ciruelo silvestre que cae al piso y se pudre entonces piensa cuando fue la última vez que viste un árbol de ciruelo silvestre cae al piso y pudriéndose busca 10 mil y entonces va a encontrar ganoderma otro de los problemas que tenía es que el ganoderma es algunas especies ligeramente tóxicas otras medianamente tóxicas y otras altamente tóxicas hay más de 70 variedades de ganoderma solamente uno es ganoderma lucidum que es brillante y el ganoderma lucidum hay más de 200 variedades entonces yo le preguntaba a un líder que puede pensar muy fácilmente pero si hay tantas cualquiera sirve cualquiera es lo mismo pues bueno si nosotros ponemos una joyería ¿cierto? la vamos a abrir al público y vamos a contratar vigilancia un vigilante con un perrito ¿cuántas variedades de perros hay? ¿cuántas variedades de perros existen? más de 100 y pico tú le dices no, mándame cualquiera y te dirían con un chihuahua así con cara o con un Facebook bien bravo o con un pincher y esos que ah tú dices cualquiera me sirve ¿cierto? pues no lo mismo el ganoderma cualquiera no te sirve hay unos que te intoxican un poco unos que te intoxican además son mediaciones que te intoxican mucha era un gran problema por eso era tan costoso el ganoderma porque era muy escaso y tenían que tener expertos en identificar cuál era el ganoderma correcto para que tú lo pudieras consumir y era tan costoso que era un símbolo de prosperidad ¿cuál crees que es hoy un símbolo de prosperidad? por ejemplo si si tú vas por una casa por chino y ves un Lamborghini parqueado en una casa ¿tú qué piensas? de la gente que vivía que tiene dinero porque tienen dos Lamborghini parqueados ¿sí o qué? antes hace miles de años si tú entrabas a una casa y tenían ganoderma pues uff tienen dinero a tal punto que fue símbolo de prosperidad tú buscas en la dinastía Minu las conoces y casi toda la pictografía tienen árboles de ganoderma porque era símbolo de prosperidad y de abundancia solamente las personas con mucho dinero podían comprarlos porque habían expertos que los identificaban en las naturales e indicaban cómo consumirlos tenían dosis máximas dosis tope y si tú las superabas te podías intoxicar wow y eso requería experiencia imagínate cómo era antes la medicina cómo identificaban si un medicamento funcionaba o mataba a la persona exactamente igual con el ganoderma se lo daban a Hugo y si se moría decían este no es este ganodo hermano es si se aliviaba lo clasificaban y decían este sí funciona imagínate 200 variedades cuánto podrían tener de experiencia las personas por eso era tan costoso entonces ¿por qué era tan bueno? porque es un hongo que ayuda a eliminar toxinas acumuladas y a modular el sistema inmunológico natural del mismo a lo largo del tiempo se han encontrado muchos beneficios al ganoderma estas son algunas de las actividades y si tú buscas en el primer libro de farmacopedia chino está el ganoderma en el tope de las hierbas nutricionales cuando yo me encuentro con médicos tengo muchos en mi equipo de trabajo cirujanos odontólogos nutricionistas al principio son escépticos pero cuando buscan información arrancan al encontrar todo lo que hay de ganoderma lucius en estudios científicos que hablan con personas de universidad ¿cuánto puede significar tener un artículo académico publicado? muchos estudios para publicar un artículo científico el rigor académico es enorme ¿sabes cuántos artículos científicos hay de ganoderma lucius? más de 3.000 tú buscas en PubMed en Science Direct y hay más de 3.000 investigaciones científicas alrededor del ganoderma lucius para publicar uno solo el rigor académico es enorme hay más de 3.000 hablaba una vez con un médico y me decía con el ganoderma hoy pasa lo mismo que pasó en algún momento con la penicilina imagínense el primero que llegó con la penicilina dijo ¿esto sirve? ¿qué le dijo su grupo de médicos? no sea torpe ese es un hongo de un pan ¿cómo se le ocurre? es un hongo del pan ¿cómo va a ayudar a la gente a ligar ese es un hongo de un pan? ¿ah? ¿se imaginan? hoy muchos médicos al investigar al darse cuenta que el ganoderma se apoya las funciones del cuerpo sencillamente están arrancando con nuestro negocio y recomendando las personas que lo consuman no solamente por salud sino por bienestar entonces algunas de las actividades son actividades antimicrobiales propiedades inmunomoduladoras reductor efecto de la boca de mi sangre actividades antialérgicas propiedades antitumorales función antioxidante actividad reductora del colesterol desintoxicación natural efecto reductor de la presión arterial apoya la energía del cuerpo y un efecto antiinflamatorio todo esto es basado en estudios científicos ¿qué hizo Ganoexcel? porque si tú ves de ganoderma tú dices pues algo y compro cualquier ganoderma en la calle ¿verdad? de las más de 200 variedades de ganoderma lusión que hay escogió las 6 con mayor cantidad de nutrientes ¿cuánto tiempo le toma a alguien coger variedad por variedad estudiarlas todas y darte cuenta que 6 tienen el contenido más alto de nutrientes y antioxidantes eso te lo estás ahorrando tú porque el señor leado ya lo hizo por medio de un cultivo de tejidos las fusionó en una sola por medio de tejidos las fusionó ¿por qué? porque el señor leado era experto en reproducción de orquídeas por medio de tejidos su experiencia era que las orquídeas por medio de tejidos crecieran más grandes más bonitas y vivieran más tiempo yo no sé de cultivo de flores pero mi mamá dice que las orquídeas son muy difíciles de cultivar y muy difíciles de cuidar porque se machitan muy rápido él dijo si sé cultivar orquídeas por medio de tejidos ¿qué tal si pongo todo mi conocimiento al ganoderma lúcido? entonces las sedas fusionó en una sola el ganoderma en la naturaleza se madura en 9 meses el ganoderma creó el primer cultivo orgánico con sustratos naturales sin químicos en ambientes controlados en donde el ganoderma se madura completamente en 3 meses se superó 1 todas las variedades porque tenemos las sedes más poderosas el primer problema se superó el segundo problema que es el método de propagación ¿cómo lo vamos a cultivar en esos invernaderos aéreos? y el tercero que es el más importante creó el primer y único extracto soluble de esas sedes variedades más poderosas el ganoderma tiene 3 propiedades intelectuales el cultivo de tejidos está protegido bajo propiedad intelectual el método de propagación está protegido bajo propiedad intelectual y el método de extracción está protegido bajo propiedad intelectual ¿qué significa que tengamos un extracto soluble en agua en alcohol y en aceite? y ahora más tarde por medio de sus líderes le voy a enviar un video que mi equipo de trabajo esta semana se puso a hacer la prueba de disolver la cápsula en aceite en agua y en alcohol se disuelven los 3 ¿por qué? ¿se acuerdan de la primaria de la escuela? la célula ¿qué recubre la célula? un fluido aceitoso el cuerpo está compuesto en un gran porcentaje de qué? de agua y hay algunas células que son con alcohol que nuestro extracto se disuelve en agua en alcohol y en aceite permite que el ganoderma actúe directamente en la célula ¿para qué sirve el ganoderma lúcido? solamente para una cosa solamente sirve para una sola cosa ayudar a que las células del cuerpo funcionen mejor eliminando toxinas de la cápsula solamente eso te ahorra muchas preguntas porque te van a preguntar ¿el ganoderma sirve para la cabeza? pregunta ¿en la célula? ¿en la cabeza de células? sí ¿le puedo dar ganoderma a mi abuelita? ¿la abuelita tiene células? sí que mi perrito está enfermo ¿le puedo dar ganoderma? el perrito tiene células el ganoderma solamente sirve para ayudar a que las células del cuerpo funcionen mejor eliminando toxinas a través de la eliminación de radicales libres por esas cargas tan grandes de antioxidantes que tenemos solamente para eso ahora ¿quién sabe preparar pasteles de cumpleaños? tortas si yo necesito un pastel de cumpleaños para mañana domingo y con sabor a vainilla tengo dos opciones o le llevo una bolsa un bulto de flores de vainilla o una botellita pequeña de extracto de vainilla ¿cuál prefiere? una botellita de extracto pilas con esto ¿cuál es más costosa? ¿la bolsa? ¿el bulto de flores de vainilla? ¿o la botellita de extracto de vainilla? la botellita la botellita normalmente ¿cuál tiene más contenido en gramos o en libras? las flores el extracto tiene menos ¿por qué prefiere el extracto y no las flores? porque ya está prefiere está más concentrado con tres goticas que usted le ponga al pastel va a quedar con sabor a vainilla quienes saben de la cocina me entienden y si yo le entrego las flores usted dice ¿qué hago con esto? las hiervo las muelo las trituro las pongo al baño María eso pasa con el ganóverma el ganóverma es un hongo rígido es un hongo maderoso que si usted le entrega un ganóverma yo no traje pero si lo ha visto usted dice ¿qué hago con esto? ¿cómo lo consumo? hay gente que lo raya hay gente que vende polvos de ganoderma ¿qué peligro? las compañías que trabajan con polvos de ganoderma están moliendo el hongo completo y el hongo tiene dos componentes quitina y celulosa que el cuerpo humano no puede procesar la celulosa actúa como la fibra usted no la procesa tendríamos que tener la cantidad de estómagos que tiene una vaca para extraer nutrientes a partir de la celulosa y la quitina es tóxica si usted consume mucha cantidad de algo tóxico pues es lógico se intoxica conoce de pronto alimentos alimentos normales que si consume usted en exceso se puede intoxicar el ganoderma es uno de ellos por eso es tan peligroso que compañías afuera trabajen con ganoderma o con polvos de ganoderma porque usted tiene que estar preocupado si su equipo consume más de lo que debe consumir y pedirle a Dios que no se intoxique que nací yo todos los días hay compañías que les han cancelado su derecho de distribución en muchos países por encontrar que las personas con consumos prolongados de polvos de ganoderma acumulan toxinas en órganos blandos le dan cálculos se enferman usted tiene el único extracto soluble de ganoderma lucium que significa extracto que solamente extrae los nutrientes y los antioxidantes los tiene concentrados y se disuelve el ganado a la suelir en aceite usted solamente está tomando lo bueno del ganoderma y se elimina completamente toda la parte tóxica por eso usted se puede tomar todas las cápsulas que quiera todos los cafés que quiera todos los chocolates que quiera sin riesgo y sin preocupación porque le está dando salud a su cuerpo hay compañías que dicen pero es que este tiene más ganoderma ¿les ha pasado? sí ¿qué es más? un bulto de vainilla o una botellita de extracto de vainilla ahora me entiende ¿qué tiene más contenido? el bulto de vainilla ¿qué es mejor? el extracto cuando usted le diga es que esta compañía también trabaja con ganoderma revise si es polvo de ganoderma o si es extracto de ganoderma y se va a dar cuenta literal que tenemos el mejor producto de nuestros hermanos ahora ¿qué hizo? el señor real lo más inteligente fue ponerlo en vehículos de consumo masivo de alta rotación que no invaden hábitos y esto es muy importante con productos porque hay compañías que tienen productos muy buenos pero voy a poner un ejemplo muy exagerado nos firmamos en una compañía una red de mercadeo una empresa muy sólida supremamente fuerte financieramente y el producto es motores de avión ¿quién conoce alguien que nos pueda comprar un motor de un avión? para cada cuanto un avión cambia de motores hay compañías muy buenas que dicen bueno es un producto genial tenemos un músculo financiero enorme somos una compañía grande y nuestro producto es toallas y génericas inmediatamente tienes que quitar el 50% de la población solamente enfocarte en mujeres la segmentación va todavía más allá por debajo de los 13 años y por encima de los 60 ya no tu potencial de mercado se reduce ¿sí? ¿quién puede consumir extractos solubles de ganoderma lucido? todos ¿todos quiénes? todos 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 los seres vivos mire tenemos casos muy voy a exagerar muchos que le ponen capsulitas a sus plantas y crecen más lindas yo probablemente tengo casos con mis mascotas tengo dos gatos una tuvo un problema de una enfermedad autoinmune que sus glóbulos rojos se atacaban allí mismo y perdía sangre tuvo 5 transfusiones de sangre busqué un jornal de veterinaria donde hablaba de Reishi de ganoderma lucido en gatos que lo mostró a su médico tratante y me dijo empecemos Dios vive todavía gracias cuando tú entiendes que tu potencial de mercado es enorme pero aparte que son productos de alta rotación que no invaden hábitos y de consumo masivo tu registra ahora va a estar sonando cada semana hay productos muy buenos pero que cambian hábitos si yo tengo un producto genial pero yo le digo a Marco Marco mira con mi producto tú puedes consumirlo tener salud subir o bajar de peso y además hacer un negocio pero entonces mi producto tú la la hamburguesa de in and out las papitas de golden corral cualquier cosa esas ya no tómate este y reemplaza una comida invado tus hábitos que pasa si un producto invade hábitos yo tengo que estar hablándole a Marco todos los días tres veces al día acuérdese de mi producto no vaya a in and out no sé como las papitas si quien lava ropa acá quien es el encargado de lavar ropa en la casa no pues todos no si yo le digo a a Araceli que mi producto es buenísimo verdad que es ultra concentrado pero que es media tapita no hace espuma y lava se está acostumbrado a dar espuma en la lavadora si no es yo tengo que servir un hábito si tu producto invade hábitos no es que sea malo es un producto es bueno es una compañía de buenas pero aquí te va a tardar más tiempo tener un resultado porque tienes que enseñarle a la gente cómo usar y cómo consumir tu producto mi pregunta es ¿a quién tienes que enseñarle a tomar café? a Nathalie ¿te imaginas enseñarle tanto un latino como un americano que consumen más café que nosotros? cada cuándo le deben dar ganas de un café te voy a explicar Rosy mira después del almuerzo a las 2 de la tarde a ti te deberían dar ganas de un café si no te dan te voy a enseñar usted termina de almorzar y qué rico un cafecito negro se levanta en la mañana y qué rico un ganachocolate un mocha a eso de la media tarde qué bueno un ganocereal no hay que enseñarle a nadie cómo consumir nuestros productos ahora ¿cada cuánto se acaba el café? hay algo en mercadeo que llamamos frecuencia y recurrencia si tu producto tiene frecuencia y recurrencia tienes un hit porque la frecuencia es cada cuánto diariamente la persona va a tu producto la recurrencia es cada cuánto vuelve y lo compra cada cuánto diariamente la persona va a un café por lo menos tres, cuatro, cinco veces ¿y cada cuánto se acaba? cada semana si tu producto rota altísimamente no invade hábitos y aparte genera un impacto directo y positivo en la salud de las personas blanco y gallina lo coge y está sentado en una mina no de oro sino de diamantes y eso es lo que ganó si es con tus manos ahora uno puede tener una compañía muy buena puede tener un producto muy bueno pero si no sabe cómo hacer el negocio es como que te pongan al frente de una máquina y te dicen la máquina tiene dos botones y con esto funciona solamente dos botones una máquina de dos botones es una máquina sencilla ¿no? de dos botones te ponen al frente de la máquina de dos botones pero no te dicen cómo operarla ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar? en medio de día explotar la panza ya no es muy sencillo pero necesitas saber cómo desarrollarlo y un sistema de obligación es sencillamente mostrarte cómo se hace mostrarte cuál es el paso a paso cómo vamos a comenzar cómo vamos a hablar con la gente qué es el ciclo del éxito cómo vamos a mostrar la oportunidad tenemos un liderazgo unificado que nos ayuda a enseñarnos esta forma a desarrollar el negocio es un modelo de formación empresarial coherente justo y humanista porque estoy seguro que a ninguno de ustedes le preguntaron de qué se graduó de qué universidad viene de dónde es tu apellido quién es tu familia ¿sí? para darte la oportunidad de desarrollar negocios con la negocio eso se llama justicia afuera es quién eres tú qué estudiaste de qué familia vienes y qué posibilidades tuviste para ser alguien en este país y en este continente aquí sencillamente cuántas ganas tienes de aprender yo siempre le pregunto a alguien que quiera hacer un negocio conmigo qué tan dispuesto estás a aprender hacer un nuevo negocio tienes ganas de aprender algo nuevo vas a tener mucho éxito en este negocio pues tienes que tener ganas de aprender